Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía en compañía del profesor Luis Eduardo Enriquez. Otro de los funcionarios de la Secretaría de Recreación y Deportes, atento con los juegos deportivos Súperate. Los intercolegiados también, poca actividad, desafortunadamente todo está suspendido en las actividades deportivas, recreativas en todo Colombia, en todo el mundo prácticamente, y a nivel de los Súperate, ¿cuál es la noticia? ¿Se está a la expectativa de conocer una fecha de inscripción? Profe, al respecto, bienvenido. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un cordial saludo en nombre del equipo de Súperate de la Secretaría de Recreación y Deportes de la Gobernación de Nariño. Han sido muchas las llamadas que hemos tenido por parte de los Súperate Deportivos Municipales, con respecto a averiguando de la plataforma y de la iniciación de los Juegos Súperate de Intercolegiados. Desde Bogotá nos han comentado que, pues, con el problema que se presenta en este momento, está en stand-by. Estamos esperando simplemente. Se decía que entre ahora mediados y finales del mes se abre la plataforma. Entonces, estamos a la espera. Lo importante es que Bogotá ya en este momento ha realizado lo pertinente a las, las personas que van a trabajar dentro del Ministerio, ya las ha contratado. Entonces, es algo positivo y se está en ese destrabajo. Perfecto. Con usted vamos a iniciar hablando de las actividades de la Ente Deportiva Departamental. Precisamente la Secretaría, que tiene, pues, que acatar las órdenes a nivel nacional, a nivel de la Gobernación, y se suspende toda actividad competitiva y recreativa en Nariño. Y acatando las órdenes del Ministerio del Deporte de la Gobernación de Nariño, la Secretaría de Recreación y Deportes ha suspendido todas las actividades deportivas a nivel recreativa en Nariño. Así lo dio a conocer el Secretario de Recreación y Deportes, el cual ha sido enfático de que no puede haber aglomeración de público en la parte a nivel de preparación y, lógicamente, en la parte competitiva. Sí, pues, teniendo en cuenta esta situación que se nos está presentando con lo del COVID-19 y con las directrices, en primer lugar, del señor Gobernador, el doctor John Rojas, quien ha estado pendiente al 100% en este trabajo frente a esta situación, las directrices del señor Presidente y las directrices, pues, obviamente, del Ministerio de Salud, pues, se suspende absolutamente toda actividad deportiva, recreativa, que tengamos dentro del Departamento de Nariño. Importantes eventos que se tenía previsto para la ejecución en esta temporada, como el Rally al Mar, los Juegos del Litoral Pacífico han sido suspendidos, teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa nuestro país. Ya hemos enviado comunicado a los entes deportivos municipales, a los 64 municipios. Los tres eventos que teníamos para este mes, pues, prácticamente se suspendieron, los del Litoral Pacífico, la reunión de entes deportivos municipales y el Rally al Mar, suspendido, que era un apoyo que hacíamos nosotros también, y todo lo relacionado, pues, con las ligas del departamento, que no pueden salir a ningún evento nacional, departamental, ni mucho menos internacional. La indicación es fundamental de que los deportistas deben estar en su casa y a la expectativa de recibir la convocatoria de parte de sus técnicos pasada la emergencia. Todo, totalmente todo suspendido, la parte recreativa, la parte competitiva, la parte deportiva, la preparación, todo, todo está suspendido, porque la instrucción que tenemos es que no debe haber ningún equipo conformado, no debe haber ninguna aglomeración de 10, 20, 30, mejor dicho, no puede haber absolutamente nada en la parte deportiva, todo está suspendido hasta nueva orden, pues, nosotros tenemos una directriz del Ministerio del Deporte hasta el 30 de mayo, pero eso depende de cómo continúe la situación aquí. La Secretaría de Educación y Deportes continuará con cada una de las indicaciones oficiales que se brinden directamente desde el gobierno central. Bueno, desafortunadamente con eso, ni a nivel municipal se pueden realizar las justas, ¿no? O sea, los eventos intercursos en primera instancia en cada establecimiento y a nivel municipal intercolegiado tampoco. Sí, la situación es que la Secretaría de Educación ya paró todas las actividades deportivas y recreativas, igual la Secretaría de Educación y Deportes paró todas las actividades que se pueden presentar, entonces ahora lo importante está en trabajar en casa. Hay que tener en cuenta eso, que yo puedo realizar mi trabajo desde casa, tengo que realizar de pronto algunas sesiones de ejercicios, estiramientos, condición física, de pronto trotadora o spin en los que tienen, pero yo puedo realizar en mi casa ese trabajo que es muy importante. Entonces, la Secretaría también va a sacar unos tips para realizarlo para trabajo en casa. Perfecto. Muy bien, aquí otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. La Asociación Deportivo Pasto, mediante un comunicado oficial, dio a conocer a los asociados, patrocinadores y aficionados en común las nuevas determinaciones que se han tomado en el equipo volcánico frente a la emergencia mundial por el tema coronavirus. La primera determinación que tomó el conjunto nariñense es El aislamiento preventivo para cada uno de los miembros del equipo profesional en sus lugares de residencia, tomando en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. Como segunda medida, realizará cese de actividades del equipo profesional, programa de desarrollo de fuerzas básicas y escuela de fútbol a partir del 18 de marzo y hasta nueva orden. Los órganos directivos del equipo evaluarán de forma detallada la situación para establecer los pasos a seguir. Bueno, y a nivel del seguimiento de los deportistas, ¿este seguimiento va a continuar, profe? ¿O se hace la para también la pausa ahí con toda la filosofía que manejan ustedes de manejo con los deportistas? No, simplemente es a nivel general. Usted sabe que es mejor prevenir cualquier enfermedad, cualquier fallecimiento. Entonces, tenemos que primero controlar. Nuestro gobernador Nariño, la gobernación ha sacado siempre dentro de los tibes y del WhatsApp lo pertinente a que Nariño tiene cero casos de coronavirus, en este caso de enfermedades o muertes. De eso se trata, de mantener, de ser precavido. Entonces, de eso se trata, vamos a seguir trabajando, vamos a mantenernos en casa, lavarse las manos y tener en cuenta todas las recomendaciones. Perfecto, profe. Muchísimas gracias, mi amor. A usted muy amable. Muy bien, profesor Luis Eduardo Enríquez, el coordinador de los Juegos Súperate, aquí en la información deportiva de CNS Noticias. Terminan los deportes, ustedes quedan con más información. Muy amables.